Ok, lo que están a punto de ver es un video que encontré ahorita en una página local de noticias locales de mi ciudad. Este video trata de una niña que está metida como en una alacena y de repente se ve como que una mano blanca chiquita la está tocando y la jala. O sea, la toca y luego la jala. De hecho el video se llama, ¿Qué tan extraña mano tocar a niña mientras juega? Se viraliza. Obviamente este tipo de videos siempre se viralizan porque es muy extraño ver ese tipo de cosas. Antes de empezar el video les voy a explicar un poco de qué trata para que vayan agarrando el contexto. El video pues se ve a una niña que está ahí metida, hay como la foto que tengo aquí a mi lado, está metida ahí en la alacena y parece ser que su abuelo la está grabando, un señor de la tercera edad. Es su nieta, la está grabando, le está preguntando ¿Qué haces ahí metida? Y mientras pasa eso se ve que la mano la agarra dos veces y en una de esas la jala. La noticia dice que al grabar el video nadie se percató de eso, que se percataron después cuando vieron el video y fue cuando se viralizó. Dicen que cuando los niños tienen amigos imaginarios o ven cosas raras que la mayoría no ve, ya sabemos qué tipo de cosas, como duendes, chaneques y fantasmas, pues siempre tienden a jugar con ellos. No sé la razón exactamente por qué, pero los niños juegan con esas cosas, no entiendo realmente eso y no me quiero profundizar en el tema. Y pues supongo que eso es lo que está pasando, por eso el señor le dice muy extrañado ¿Qué estás haciendo ahí metida? Como si esto no fuera la primera vez que lo estuviera haciendo y la graba como para enseñársela a sus padres para tener una evidencia de que su niña tiene ese comportamiento muy extraño. Por eso la están grabando supongo yo. Vamos a ver el video, el siguiente video. Obviamente la niña tiene la cara tapada porque es menor de edad. Vamos a reproducir el video una vez y por si no percatan las manos que la agarran, pues lo voy a volver a reproducir y voy a pausar el video donde están las manos tocando a la niña. Así que veámoslo. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. Ok, el video terminó, voy a reproducirlo de nuevo. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Si, el señor le está muy extrañado diciendo ¿Qué estás haciendo? Obviamente yo también, pues ¿Qué está haciendo? ¿No? O sea, ¿qué es una niña ahí metida? ¿Qué hace? ¿Está jugando o qué? ¿Se esconde de algo? María José, te estoy hablando. Y chequen, aquí en esta parte, allá se ve algo así blanco que la está tocando en el brazo. Se ve que sale la toca, mete la mano. Y vamos a la segunda parte. Ahí se ve, se ve. Y que la jala, le jaló el brazo. Esa cosa le jaló el brazo. Ahí termina el video. Está muy raro eso, miren. ¿Vieron? Yo nunca he visto duendes, ni chaneques, ni nada así por el estilo. Que bueno, a veces digo, bueno, me gustaría verlo, ¿no? Pero es por curiosidad y por morbo. Hay muchos videos en YouTube de duendes y chaneques, pero quién sabe si sean ciertos, la verdad. Hay muchos videos, muchos videos, pero no sé si sean reales o no. Y quién sabe si realmente existen esas cosas. Conozco a gente que creo que me ha dicho que ha visto eso o que conocen a gente que ha visto porque esa gente vive en el campo o por allá, ¿no? Es más probable yo creo que vean ese tipo de, no sé qué sean, personas o entidades. Y bueno, tal vez existen los chaneques. Yo nunca he visto chaneques. Y miren, si hablan de esos temas, pueden atraer ciertos temas. Pueden atraer ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita voy a voltear porque hablando de esto ya me está dando miedo. Y obviamente te asustas, ¿no? Y dices, chale, a ver si no hay nada aquí atrás de mí o aquí abajo, ¿no? O sea, a veces pasa. De hecho, esto me pasaba mucho cuando había videos de Dross. El YouTuber Dross que hace videos y tops de terror. Muy buenos. Por cierto, tiene una excelente voz de calidad. Muy buena, por eso es muy famoso. Pues lo que hacía era ver los videos de Dross a la hora de irme a dormir. Ya cuando tenía todas las luces apagadas, cuando ya estaba aquí acostado. Y nada más veía el último video. Bueno, un video antes de dormir y ese video era de terror. Lo que pasó fue que con el tiempo me daba mucho miedo ver esos videos. Porque pegaba unos brincos. Y me quedó un pequeño trauma ahí en eso. Ya los otros días siguieron. Y no importa si era de día o de noche. Pero si yo escuchaba la voz de Dross, del YouTuber, que hace videos de terror. Pues sentía cierto nerviosismo. Como que mi cuerpo empezaba a temblar así tantito. O sea, lo más mínimo temblaba. No es un tipo de temblorina así. Sino me sentía ansioso. Sentía ansiedad, nervios, con miedo. Me daba así pánico escuchar su voz. Ya con el tiempo se me fue quitando. Dejé de ver esos videos. Que bueno, ahorita los sigo viendo. Pero ya no los veo en la noche. Porque sí está cañón. Ver ese tipo de cosas en la noche te pones muy mal. No sé. Y obviamente no quieres atraer ese tipo de cosas. De negatividad a tu vida. Y bueno, pues esto trata el video del día de hoy. Esta video de reacción. No es una video de reacción. Es solo una opinión y comentarios. No vean videos feos. Como el de 1444-1444. Que hice un video recientemente. Que es un chico que toma una pistola. Un rifle grande y se suicida. Y lo empezaron a publicar en todas las redes sociales. Como en Facebook. En grupos donde hay niños. Y me sacó de onda. ¿Por qué ponen esas cosas ahí? Tengan cuidado con lo que compartan. Tengan cuidado con lo que vean. Porque eso les puede afectar mucho a su cabeza. A su manera de pensar. A todo, ¿no? Ya no verán las cosas de la misma manera. Y no compartan esas cosas. No incitan a otros a verlas. Yo les recomiendo no vean nada de eso. Porque sí está feo. Y bueno, tengan cuidado. Que sus hijos, sus primos. No vean ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí terminamos este video. No sé si sea la verdad. Un video real o no. O sea una nota amarillista. Para que la página gane más visitas. O tenga más alcance. ¿No saben? Para promocionar, por ejemplo. Los comerciales que están aquí. A los lados de leche. Y eso, ¿no? Para ganar ellos más dinero. No sé si sea verdad. No sé de dónde los hayan sacado. Pero pues bueno, se los comparto. Porque me pareció algo muy interesante de comentar. Así que yo soy Kuitlawak. Denle like a mi página de Facebook. Ahí soy Kuitlawak. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Ahí soy Kuitlawak también. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Y no vean cosas feas. No compartan nada feo. Bye. Bye. Chau.